Los pacientes de la tercera edad que habían sido convocados para un turno con un cardiólogo a las 3 de la mañana en la clínica Nanagua de IPS, esperaron en vano. Después de dos horas y media, finalmente les dijeron que el médico no se iba a presentar. Alex Paez nos cuenta al respecto. Sí, así mismo. Y pongámonos en el lugar de estas personas de la tercera edad. Estamos hablando de tres mujeres que llegaron para las 2 de la mañana. A las 3 le citaron, pero ellas llegaron antes. Fueron acompañados también por alguno de sus hijos que pidieron permiso también en sus trabajos. Y se les repartió el número y al momento en que faltaba una hora para que el profesional atienda, le dicen no, al final no va a haber el servicio. Las tres aseguradas necesitaban recibir atención médica y también tenían que recibir la receta para poder retirar sus medicamentos. Ellas no tienen tampoco garantías de cuándo van a poder volver a consultar. Realmente una situación indignante y que lamentablemente se repite no solamente en cardiología, sino también en muchas otras especialidades, según nos denunciaron estas aportantes del IPS que estuvieron hoy desde muy temprano en el IPS Nanagua. Vamos a escuchar los testimonios. Temprano tenía que madrugar para sacar números y nosotros vinimos a las 2 y tengo el número 2. Hay muchos señores viejos que no pueden ni caminar, se retiraron. Desde las 2 y yo ayer le traje a mi mamá porque viste que tiene problemas al corazón y nos dijeron que solamente tiene clínico. Consultamos con el clínico y le dijo que es para que le atienda un cardiólogo. Y hoy vinimos, nos dijeron para madrugar, desde las 2 que estamos acá y al final nos sale que la doctora no está. Y eso es lo que no es justo porque por lo menos dos o tres doctoras pues tienen que estar para que puedan tenderle de urgencia. A las 6 reciente atiende, pero vos tenés que venir ya a las 2 de la mañana para poder agarrar turno. Y ahora a las 5 nos avisaron que no iba a venir la doctora. Yo trabajo también, hoy perdí mi día laboral. Ella siempre fue así y yo vine como para, yo soy empadronada. Vine para renovar mi empadronamiento y ella no está. Y yo necesito ya mi remedio y tengo que sacar únicamente con clínico, a ver si me da el remedio. Vamos a ver si me da el remedio el clínico. Ahora tengo para orden de, para consultar con un clínico. Y ojalá que me dé mi remedio porque ahora me está atacando ya mi, 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 mi cardíaca.